Sky Sutton, nacida el 31 de octubre de 2001 en Australia, es una reconocida estrella de TikTok e influencer. A la edad de 22 años, esta escorpio ha capturado la atención de 3.1 millones de seguidores en su cuenta de TikTok SkySutton12 y otros 130.000 en su cuenta de Instagram Sky.Rossiex. Antes de alcanzar la fama en redes sociales, el viaje de Sky comenzó con su primera publicación el 21 de diciembre de 2020. Este debut presentaba un cautivador montaje de fotos mostrándola en lugares románticos de la ciudad. Conocida por su variado contenido, los feeds de TikTok e Instagram de Sky son una mezcla de videos de sincronización de labios, vlogs de entrenamiento, trucos de estilo de vida y fotos familiares conmovedoras. Sus publicaciones atractivas han solidificado su estatus como modelo e influencer, atrayendo a seguidores de todo el mundo. A Sky se le ha otorgado el apodo cariñoso de Barbie australiana, debido a su afinidad por el maquillaje y elegantes peinados rubios. Su presencia en línea refleja no solo su creatividad, sino también su estética distintiva que conecta con su audiencia. Más allá del ámbito digital, la vida de Sky está entrelazada con su adorable Pastor Collie de pelo largo, un fiel compañero que la acompaña en muchas aventuras por la ciudad. Su amor por viajar y compartir estos momentos con su mascota, la hace aún más querida por sus seguidores. En el ámbito de las conexiones sociales, se ha visto a Sky cenando con la también estrella de TikTok Lilith Cavaliere, mostrando un vibrante círculo social dentro de la comunidad de influencers. A medida que Sky Sutton continúa cautivando a la audiencia con su presencia carismática y contenido diverso, su influencia en el panorama digital sigue siendo un testimonio de su creatividad, estilo y la personalidad única que aporta al mundo en línea. Gracias. 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 Gracias.